El final es la pedra, es increíble. Por ello ahorita no se estudia. Y allá no se resuelve. No, 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 ni me digas que estoy en eso. El mayor don es el culpable, siempre el mayor don. ¿Quién necesitas? No. Cinco, cuatro, tres, dos. Puntón, seguimos en el centro de alto rendimiento. Caramelos y bolitas, ¿no? Caramelos y bolitas. Porque si no, no vale el video. Va de nuevo. Cinco, cuatro, tres, dos. Ahora sí. Caramelos y bolitas. Exacto. Estamos en el centro de alto rendimiento todavía. Muy bien, sí. ¿Sabes lo que es padre? Está muy bonito. Está muy bien puesto, es muy cómodo. Y además, la temperatura ambiente es muy buena. Sí. Hay muchos ajedreces. Sí. Va a haber pláticas, va a haber cursos, va a haber entrenamiento, se puede venir a jugar. Claro. Hay mucha promesa en esto, hay mucha expectativa de que esto funcione. Entonces, buena onda, ¿no? La verdad que sí. Sí, la verdad es que ha sido nuestro... Podemos ser su canal oficial, ¿no? Deberíamos ser su canal oficial. Voy a hablar con los jerarcas. Por favor. Sí, voy a hablar para decirles, queremos ser el canal oficial. A ver, ¿a quién tenemos? Por favor, preséntate, maestro. Soy el árbitro nacional, Mario Ramírez. Mario Ramírez, árbitro nacional. Árbitro nacional. No nos andamos con medias tintas. Puro profesional, como siempre, puro profesional, como siempre, puro profesional. Y entonces aquí me acaba de poner un problema. Sí, tú soy el profesional nacional. Un programa de torloza carreras, juega el blanco, la mata en cuatro. No, pero no me hagas eso. ¿Tú dijiste ponlo aquí en la resuelva? Ya, andale, resuélvelo. Mata en cuatro. Y sacale punta. No, es que me puso una muy difícil. Me puso un mate en cuatro. Eso es ser gacho. Pero bueno, está ahí. No, es responder al reto. Exacto. El que es gallo, donde quiera canta. El que es morza, en donde quiera aplaude. Y el que está robando, donde quiera piel. Eso. Ok. Bueno, déjame contarte, Pontón. Cuéntame. Ves esta posición. Vamos a tratar de analizar. No sé si lo puedo resolver, pero vamos a ver. Fíjate, el blanco tiene muchas piezas, ¿no? Está ganado. Pero aquí el chiste. El blanco va para allá. El blanco va para allá. Pero el chiste es dar jaque mate. Ok. Ok. Entonces, bueno, como quiere dar mate, el rey, fíjate, el rey no se puede venir acá porque está el caballo. El rey no se puede venir acá porque está el peón. El rey no se puede venir acá porque está la torre y el alfil. Y tampoco se puede venir acá porque está la torre. Entonces, lo único que hay que hacer es ver cómo le damos mate. Por ejemplo, un posible mate, yo creo que sería, bueno, a ver, este no es mate. Este no es mate porque el rey todavía se puede venir acá. O sea, yo al mover el caballo, el rey se puede venir acá. Entonces, si quito el caballo de esta casilla, no hay mate, ¿verdad? Entonces, porque al dar jaque, el rey se quita y además le doy chance de que huya. Entonces, no debo permitir que huya. Pero fíjate que este peón está atacando al caballo y se lo va a querer comer en la siguiente jugada. Correcto. ¿No? Entonces, yo no, en los problemas de ajedrez, la primera jugada nunca es jaque. Eso es oficial, eso es como una regla. Porque todo el mundo lo primero que ve es que es un jaque. Entonces, la primera jugada nunca es jaque. Entonces, la pregunta es cómo dar mate. Me gustaría tratar de dar mate, o sea, si hago esta jugada del rey acá, esto amenazó este mate, pero me lo va a comer. Entonces, la primera jugada que se me ocurre es mover al rey para quitarle esta casilla al rey negro y amenazar a este mate y lo obligo a capturar. Porque el rey no tiene, fíjense que el rey no tiene ningún lado donde puede ir. Está ahogado. Y entonces, aquí lo único que basta, o lo que hay que hacer, es obligarlo a hacer una jugada. Entonces, vamos, si juego esta, él captura. Ahora, tengo mate en tres. ¿Cómo puedo dar mate en tres? Si quito la torre, por ejemplo, ah, bueno, si quito la torre acá, el rey se puede venir acá. Entonces, no, tampoco puedo permitir eso. A ver, vamos a ver, estamos así. Ay, me puso uno muy difícil, Puntón. Qué barbaridad. Qué barbaridad de barbaridades. Puntón. Qué barbaridad. Bien, está bueno. No, perdón. Por fin, por fin. Ya sabemos la respuesta. El árbitro, Mario, ya me dio. Ya te sopló. Ya me sopló. Está muy complicado. Es que está bellísimo. Está bellísimo. Muy bonito está, ¿no? Muy bonito. A ver. Bueno. Hay tres variantes. Hay tres variantes. Bueno, la primera jugada es alfil. ¿Qué cosa más extraña? Es algo que... Entonces, bueno, vamos a pensar... Siempre hay muchos problemas. Sí. Hay que romper el paradigma. Exacto. En el problema no busques las jugadas normales, sino las jugadas más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la primera línea es juego el alfil a esta casilla y me come el peón. Me come el caballo. Entonces, juego el alfil acá. Y ahora, ¿dónde va el rey? No puede jugar ningún peón. No puede mover el rey estas casillas. Única jugada es jugar acá. ¿Sí? Bueno. Y aquí viene jaque. Este es el truco. Fíjate, no puedes comerte la torre porque quedas en jaque. Entonces, ¿dónde va el rey? Aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede. No se puede comer el peón, no puede venir acá, no se puede comer la torre. Única jugada y mate-mo-pete. Ah, dale. ¿No? Esa es una variante. Está buena. Esa es una. Esta es mi favorita, la segunda. Sí. Está muy bonita. Esta acá. Ajá, otra vez. Pero aquí no se lo come, sino que hace esta. Ok. Y entonces, este hombre juega igual alfil acá. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿qué juegas? ¿Sí? No puedes mover el rey a ningún lado, ¿no? Entonces, juegas acá, ¿no? Y entonces, aquí, torre jaque. Ajá. El rey no puede venir acá. Se lo tiene que comer, ¿no? Única. No puede ir a ningún lado. Se lo tiene que comer. Y mate-mo-pete. No puede venir acá por el alfil. No puede salir con el rey. Qué bonito. Sí, está muy bonita. Está muy padre, ¿no? Sí, está muy padre. Entonces, esa es la segunda variante. Ok, y la última variante que tenemos aquí es jugar peón acá. Ajá, exacto, de dos casillas. Sí, y acá ya no se juega esta. Sino que aquí lo primero es dar jaque. Entonces, bueno, el rey no puede venir acá, ni acá, porque está el caballo. Aquí no puede porque está el peón. Entonces, única jugada es rey acá. Y acá, fíjate el trucazo. En esta posición, por eso, fíjate, en todos los problemas de ajedrez, cada pieza tiene una función. Y acá, la función es, juega el peón acá. Le quita esta casilla. Ah, ok. Ahora, fíjate. Si juegas acá, el peón, te doy mate, porque el rey no puede escapar, ¿sí? Y si juegas acá, ¿sí? Te doy mate, porque el rey, el peón se volvió un traidor y le quita la casilla de escape. Pero además, el peor problema que tiene es que no puede jugar el rey porque está, o sea, está ahogado. Entonces, tiene que jugar alguno de los dos peones. Entonces, sus dos peones son traidores. Muy bonito el final, ¿eh? Está muy bonito este problema, ¿eh? Sí, y es de fines del siglo pasado, de 1800, o sea, de hace, de fines de 1800, o sea, principios de 1900 máximo, o sea, más de 100 años tiene esto, ¿no? Órale, está padre, ¿eh? Está muy padre. Bueno, pues este, este es el centro de alto rendimiento. Aplíquense, vengan, pueden pasar, y está súper, súper padre, está muy bien puesto, ¿no? Sí, están jugando un... Exactamente, ¿sale? Bueno, muy bien, gracias. Un pesito por suscriptor. Ya háganos millonarios, un pesito por suscriptor, tenemos 200 mil, no nos quieren sacar de trabajar, no quieren videos diarios, no quieren, ¿o qué es lo que pasa con ustedes? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Claro. Claro. Muy bien. Muy bien. Gracias.